Estamos en nuestro último bloque aquí en Para Toda Mujer, continuamos con el doctor Rubén Nakul hablando de ACV, de los accidentes cerebros vasculares. Doc, hace muy poquito tiempo fue internado y se le dieron el alta a Fernan Mirás por el tema del aneurisma. ¿Está relacionado con esto? Sí, está relacionado con esto. El aneurisma es una malformación, entra dentro de lo que llamamos malformaciones vasculares, que son varias. El aneurisma es uno de ellos. Es como un globito, para explicarlo gráficamente, que se hace en las paredes arteriales como consecuencia de una debilidad en las capas de las arterias. Esa malformación tiene una menor resistencia, una menor calidad de la pared arterial y hace que sea susceptible de tener roturas aneurismáticas. Y eso es lo que da lo que se llaman las hemorragias subaracnoideas de causa aneurismáticas, cuando se produce la rotura de un aneurisma cerebral. Bien. Por suerte, él tuvo la bendición de salir adelante, pero hay muchas personas que pierden la vida a raíz de eso. Tiene una morbi-mortalidad muy elevada, son cuadros muy severos y muchas veces termina con la vida del paciente o de la persona en el momento agudo de que se produce la rotura aneurismática. Bien. Doc, ¿y cuáles son los tratamientos? Una vez que se, bueno, está ya diagnosticado el tema... Primero, ¿cómo se diagnostica que es un ACV? Es una muy buena pregunta. El diagnóstico de un accidente cerebrovascular es un diagnóstico clínico. Bien. Lo hace el médico de guardia, el neurólogo, el médico de urgencia, cuando recibe el paciente con un cuadro clínico compatible o sugestivo de una enfermedad cerebrovascular. Generalmente son síntomas de inicio brusco, insertos en un contexto de factores de riesgo vascular. No siempre. Bien. Y tiene que tener cierta congruencia neuroanatómica, ¿de acuerdo? Ante la sospecha de eso hay que hacer una serie de pasos. Básicamente, obtener un laboratorio, una placa de tórax, un electrocardiograma y una imagen del sistema nervioso. Principalmente, y por la disponibilidad y por la rapidez que hay, una tomografía de cerebro. Esto me ayuda a pensar o a avalar mi hipótesis diagnóstica, pero también a excluir otras causas que pueden simular un accidente cerebrovascular. ¿Por ejemplo? Y causas metabólicas, por ejemplo, una hipoglucemia, un paciente que ha tenido una convulsión, pacientes que tienen migraña con signos y síntomas de foco, pacientes que tienen síndromes vestibulares, cuadros de vértigo, que no siempre es central y tiene mucha más causa vestibular periférica del oído interno. Todas esas son situaciones que pueden simular un accidente cerebrovascular y muchas veces es bastante difícil hacer el diagnóstico. Bien. Una vez que yo diagnostico y digo que el paciente tiene un accidente cerebrovascular, tengo que definir si es isquémico o es hemorrágico. Claro. Para que a partir de ahí, yo ofrecerle al paciente la mejor terapéutica. Para el accidente cerebrovascular isquémico, la mejor terapéutica sería poder restituir el flujo de esa arteria que está obstruida. Bien. Cumpliendo ciertos protocolos muy estrictos del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, hay tratamientos o protocolos de tratamiento mediante drogas endovenosas para tratar de lizar, de romper ese coágulo y restaurar la circulación posterior. Y hay tratamientos en la actualidad donde se hace la extracción mecánica mediante procedimientos endovasculares de esos tron. Bien. Ojo, para hacer estos tratamientos hay que cumplir estrictamente una serie de protocolos que están totalmente validados. Salirse de protocolo puede tener una falla en el resultado del paciente. Eso es para los isquémicos. Y para los hemorrágicos, dependiendo de la causa que lo está produciendo, uno va a actuar en consecuencia. Se harán tratamientos quirúrgicos de ser necesario, se tratarán las malformaciones vasculares mediante cirugía o embolización, dependiendo, insisto, de la causa que los ha producido. Bien. ¿Y esto se da, Doc, más en las mujeres, en los hombres o es indistinto? Es indistinto. Es indistinto. El género masculino predispone un poquitito más a tener esto, pero... ¿Y las edades? A mayor edad, mayor frecuencia de enfermedad cerebrovascular, pero esto está en virtud con la acumulación o la presencia de los factores de riesgo. En la medida que avanzamos en los años, tenemos más hipertensión, más diabetes, más dislipemia, el tabaquismo, el sedentarismo. Claro. Por eso es que se lo asocia en personas de edad. Ojo, en los pacientes jóvenes o en personas jóvenes también se produce la enfermedad cerebrovascular, pero cuando uno va a buscar las causas, no piensa en las más habituales, sino va a buscar otras causas menos comunes. Hay capítulos de la neurología vascular, que es enfermedad cerebrovascular en jóvenes, donde se abre un mundo de causas no habituales que tenemos que investigar. Bueno, vamos a seguir hablando en un ratito, ¿te parece? Es momento de presentar a nuestro querido Quique Martínez Ramallo. Miren lo que son estas riquísimas milanesas de garbanzo. No se las pueden perder. Hola, Susanita de mi corazón. Bienvenida a vos y todo el público de Para Toda Mujer. Muchísimas gracias por venir a nuestra casa nuevamente, venir a la cocina de Ensalada Bá. Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a continuar hablando de alimentación saludable, entre comillas, bien grandes, mientras vayamos capítulo a capítulo desandando esto de la alimentación y terminémosle por llamar alimentación a secas y listo, como tiene que ser. Pero, en fin, hoy vamos a continuar un poco hablando de lo que quedó pendiente la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de esto de ir incorporando alimentos de a poco a nuestra dieta para convertirla cada vez más sana, más nutritiva, más inteligente, pensando qué alimentos seleccionamos para ingerir? Bueno, hoy vamos a continuar y nos vamos a meter de lleno en las legumbres. O no tan lleno. Vamos a empezar con una legumbre que a mí me gusta mucho. Es muy amable. Es increíblemente versátil para cocinar. Es riquísima. Se la puede comer de cualquier forma, incluso así en esta hervida y nada más, aún así rica. La utilizo para mis ensaladas, obviamente, el garbanzo. El garbanzo, señoras y señores, tan hermoso, nutritivo e ideal para reemplazar un montón de cosas. Ya lo vamos a ver. También tenemos aquí, a modo de muestra, unos porotos en dos versiones increíbles también, que es una legumbre muy, muy buena. Y tenemos otra de las legumbres muy famosas, que son las lentejas. Y también muy nutritivas, tiene mucho hierro, tiene un montón de cosas que seguramente su nutricionista la va a explicar mucho mejor que yo. Pero sí les recomiendo que empiecen a incorporarla de a poco en su dieta, en su alimentación, en su alacena. Son alimentos encima que son muy, muy, muy baratos. Son muy baratos. Las bolsas, los 10 kilos de esto, te solucionan la vida para todo el año. Hoy te voy a enseñar a trabajar, o mejor dicho, te voy a dar una idea para incorporar los garbanzos a tu dieta, los garbanzos a tu alacena, los garbanzos a tu freezer. Porque también es muy importante esto de sostener la alimentación saludable. Una cosa es comer saludable un día. Pasamos por la verdulería, vete, vamos a comer saludable, ven, a ver brócoli. Nunca en tu vida comiste brócoli, pero ese día comes brócoli y te parece que está a 10 puntos. Ahora, ¿cómo sostienes vos la alimentación saludable? ¿Cómo haces para que eso de comer sanamente no se convierta en un dolor de cabeza, en un repensar, en un replantear, etcétera, etcétera? Y cómo tengo ese abastecimiento del que veníamos hablando de la semana pasada y es tan importante para una buena alimentación, abastecernos. Pero bueno, lo vamos a ir charlando capítulo a capítulo, no se desesperen. Hoy les traigo una receta que a mí me encanta, una receta que a mí me ha funcionado muchísimo, sobre todo para reemplazar las carnes, que tiene que ver con estos dos elementos. El garbanzo y el texturizado, texturado de soja, ¿sí? En una de esas versiones. La de soja tiene muchas versiones. Está en la versión original, que es muy parecida a esta. Después viene una versión más gordita, más flaquita. Y este es el texturizado que yo utilizo para mis recetas a la hora de reemplazar las carnes. Muy bien, en este caso, arrancamos nomás con la receta, ¿les parece? Garbanzos, una noche anterior, sí o sí, todas las legumbres, sí o sí, todas las legumbres, repito, tienen que pasar por el proceso de hidratación. Se las ponen un tupper con agua, el doble de agua, el triple de agua y se las deja ahí durante toda la noche. Bien enjuagadas y al otro día, obviamente, bien enjuagadas nuevamente para ser usadas. Nosotros tenemos ahí todas las legumbres en agua para que mañana las ensaladas de ensalada vayan con todo eso fresquísimo. Decía, esto tiene una noche del proceso de hidratación y después tiene cerca de 40 minutos de hervor. Agregamos también a nuestro texturizado de soja, lo dejamos aquí con un poquito de agua caliente. Porque, mira, mira de simple que es, ¿no? Lo hidratas así antes de usar, así lo hago yo. Hay mil formas de utilizarlo. Lo dejamos ahí mientras vamos preparando en nuestra procesadora todos los demás ingredientes. Aquí vamos a meter un ajo, que se está queriendo escapar. A ver, buscamos unos perejiles frescos. A mí me gusta con mucho perejil, mucho perejil. Pero bueno, soy un poco exagerado. Directamente, ustedes más o menos calculen si tienen 200 gramos de garbanzo, calculen entre, nada, 5 y 10 gramos de perejil. Un puñadito, lo que hacen siempre. En esta preparación también me está faltando dos huevos. Van viendo más o menos qué tipo de masa el que van consiguiendo. La textura de la elaboración. Aquí uno se va dando cuenta de que tiene demasiada humedad, de que le falta algo que termine de sellar toda esta masa o de generar la masa, ¿no? Entonces, pueden usar, como les decía, cualquier tipo de harina, el que ustedes quieran. A mí me gusta mucho el almidón de maíz porque absorbe, además de generar ese volumen de masa, absorbe todo el líquido y está buenísimo. Pero en este caso, lo quería aún más sano, así que le voy a agregar avena directamente. Yo le voy a agregar aproximadamente 100 gramos de avena o un poquito más. Siempre calculo todo a ojo, aunque me he acostumbrado a utilizar la balanza. Les recomiendo que laburen con balanza. Y vamos de nuevo a procesar. Una vez que ustedes hacen esto, sueltan y la masa sigue teniendo su cuerpo, sigue conservando su forma más o menos, no se preocupen. Tiene que quedar blandita, no tiene que ser una masa dura. ¿Por qué? Porque el proceso, a la hora de empanizar, para terminar haciendo los medallones de garbanzo, las milanesas, como ustedes quieran llamarlo, esta preparación de garbanzo, la hora de empanizar va a sumar también esa textura o esa cantidad de pan rallado, harina o avena, o con lo que la quieran empanizar. Ahora sí, pasamos a la preparación de las milanesas, como para que vayas viendo en dónde la vamos a ir dejando. Las voy a dejar en el mismo plato. Las voy a dejar en el mismo plato de las anteriores, pero para que la vean bien, es tan simple como esto. Hay formas de hacerlo, hay unos moldes que vienen buenísimos, con los que se hacen las hamburguesas y demás, a mí me gusta hacerlas así, con forma de milanesa. Les voy dando la forma que quiero, ¿cómo? Más artesanal, que se me viene a la cabeza. Y laburen con paciencia con esta masa, porque es una masa bien blanda y que la tienen que tratar con mucho cariño. Una vez que está fría, una vez que ya ha sido refrigerada, ahí sí. Entonces me gusta darle esa forma de milanesa. Y estos tomatines, que vos veías al principio, van a terminar ahí arriba, montaditos, desprolijamente. Olvídense de lo... Olvídense de la imagen de Instagram, por favor, empiecen a cocinar real. Esto es así, como cocinas en casa, poniéndole amor, poniéndole dedicación, usando, como siempre digo, los elementos que son para cada cosa. Si no tienen una procesadora, cómprensela. Juro que les va a solucionar la vida, es una inversión increíble. Debería auspiciar a alguien en este momento, ¿no? De la procesadora. Ya vamos a hablar con mis amigos, con Julito Mancilla, con alguno de ellos, con alguno de la Milnan. Con alguien vamos a hablar. Bueno, muy bien, terminadas las milanesitas, con esos tomatitos. Gracias, mi querido, por tu excelente labor. Bueno, oreganito, perejil seco y otras hierbas. Vos come tranquilo, que sé que te va a encantar. Y ahora sí, mirá, el ajo, hoy ha sido mi peor enemigo, el ajo. Te odio, ajo. Mirá, mirá, mirá. Marcelito García. Milanesa, medallones, empanizado, como quieras llamarle, de garbanzo. Un queso mozzarella, tomatines y un puré increíble con quesito. Hasta la próxima. Anímense, ¿eh? Todo lo que son estas milanesas de garbanzo, todo el tipo de ensaladas que ustedes quieran, sí, lo pueden buscar aquí, que Martínez Ramallo, o ensalada va, que tiene cosas exquisitas que no se lo pueden perder. Así que, bueno, muchas gracias a Quique, como siempre. Doc, seguimos hablando de la CV. ¿Y cuáles son las secuelas que dejan estos tipos de accidentes? Las secuelas van a depender, como decíamos, del tipo de accidente cerebrovascular y de la zona afectada. Bien. Si ha producido un daño en la zona motora, la secuela será motora. Hay pacientes que pueden quedar con secuelas visuales, sobre todo en el campo de efectos campimétricos, en el campo visual, secuelas sensitivas, trastornos en el lenguaje, ya sea para articular la palabra o en el simbólico del lenguaje, que es lo que se llama afasia. Hay pacientes que pueden quedar con epilepsia de causa vascular o incluso con deterioro cognitivo, con trastornos en las funciones mentales superiores vinculadas a la patología o como secuela de su enfermedad cerebrovascular. ¿Pero siempre quedan con alguna secuela o por ahí bien? No, no, no. Hay pacientes que tienen una restitución ad integrum de su enfermedad cerebrovascular. Bien. Y se hace, una vez que tuvieron el accidente cerebrovascular, ¿cómo continúa la vida de ese paciente? ¿Tiene que hacer algún tipo de rehabilitación? ¿Qué pasa? Sí, es todo un mundo aparte para el paciente y para la familia. Una vez que salió de su etapa aguda el paciente, nos tenemos que armar un equipo con fisiatras, con kinesiólogos, con terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, para primero definir cuál es la secuela que le quedó al paciente. Y a partir de ahí hacer una rehabilitación integral para intentar de que el paciente vuelva a su estatus funcional previo a su patología cerebrovascular. Hay un porcentaje de pacientes que lo logra y un porcentaje de pacientes que quedan con secuelas que no le permiten hacer su vida habitual desde lo familiar, desde lo social, desde lo laboral, con todas las consecuencias que trae para el paciente y para el grupo familiar y para la sociedad en conjunto. Hay pacientes que quedan con secuelas muy severas que requieren una asistencia permanente. Bien. ¿Y se realizan campañas con respecto a este tema? Se realizan campañas a través de la Sociedad Neurológica Argentina, se hacen campañas de concientización, existen campañas a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, que es con las letras FAST, que significa cara, brazo y lenguaje, FAST, y la T de TIME. Bien. Si uno tiene alguna alteración en la cara, en el habla o en el brazo, es tiempo de llamar. Aquí se hizo con Alejandro Fantino y otro actor que no me sale, que es abrazo con H. Si uno tiene un problema en el habla, en el brazo o en la sonrisa, pueden ser síntomas sugestivos de un accidente cerebrovascular y hay que llamar rapidísimo a la urgencia. ¿Por qué? Porque muchas veces de los tratamientos en agudo, el éxito depende de cuánto antes se le pueda instaurar el tratamiento al paciente. Bien. ¿Y estos síntomas son repentinos o es algo que se viene dando paulatinamente? Generalmente son de inicio agudo, de inicio hectal. Hay formas donde el paciente puede tener síntomas previos, lo que se llaman accidentes psiquémicos transitorios, unos días antes y hay una forma donde se va produciendo los síntomas de manera progresiva, que se llama stroke en progresión. Pero generalmente, para que quede claro, son síntomas que comienzan de manera aguda, de manera ictal que se llama. Bien. Doc, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Susana, muchas gracias a vos por la invitación y lo que necesiten a su disposición. Estábamos hablando con el doctor Rubén Nakuli. Bueno, llegamos a los minutos finales aquí en Para Toda Mujer. Un placer compartir con todos ustedes y va a ser hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.